La estrategia de pacificación a través de la construcción de la paz es de extrema que ya está dando resultados. Es falso, y lo digo con toda la seguridad, que en Veracruz la situación esté incontrolable. Y hay sucesos que lamentamos mucho y que vamos a corregir. Y vamos a dar con los culpables de aquellas situaciones que se han dado últimamente. Lo vamos a hacer de manera determinante. Pero no es.